Tema fiesta de cumpleaños en Olivos durante la pandemia. ¿Hay novedades en la justicia? Néstor Espósito. Está a un paso de cerrarse desde el punto de vista judicial. La cuestión política corre por otro andar y vel. Pero está a un paso de cerrarse porque el fiscal, el fiscal Domínguez, el fiscal aceptó hoy la oferta de conciliación que hicieron tanto el presidente Alberto Fernández, cuanto la primera dama Fabiola Yañez. 1.600.000 pesos ofreció resarcir, en rigor, reparar el daño el presidente Alberto Fernández. 1.400.000, Fabiola Yañez. Ese dinero va a ser aplicado a instituciones públicas, hospitales, básicamente dedicados a la lucha contra el COVID-19. De esta manera, mediante uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos judiciales, se llama conciliación. Bueno, ambos deberán cumplir con eso a lo que se comprometieron, que el fiscal ya aceptó y que solo resta que lo homologue el juez Lino Medavelli y una vez pagada esa suma, quedarán sobreseídos en la causa. Insistimos, es la parte que tiene que ver con la causa penal. La cuestión política corre por un andar y vel muy diferente. Claro, gracias Néstor. De nada.